En Barranco Bermeja hay temperaturas con sensación térmica hasta 40 grados. Con estas temperaturas tan altas, algunos barranqueños se esconden del sol caminando por lugares donde hay sombra, al igual que los conductores. Pues este grupo de jóvenes tomaron la creatividad de convertir sombrillas en oportunidades. Hoy, con estos objetos, brindan sombra en los semáforos para que aquellos conductores que tratan de ocultarse del sol del mediodía. Bueno, nosotros en vista de que el sol es bastante fuerte aquí en Barranca, viendo que las personas llegaban y les picaba el sol y eso, lo demás. Y optamos a buscar una sombrilla y colocándola a los usuarios. Y a las personas les gusta más que todo a partir de las 2 de la tarde que el sol incrementa más fuerte. Entonces, gracias a Dios, hacemos el diario aquí. Esta vez no brindan sombras a la reina de España ni a la clase alta. Hoy lo hace a conductores de la Bella Hija del Sol. Bueno, a las motos y a los carros también, porque ya a partir de las 4 el sol le pega de frente a la pantalla y entonces le pega en la vista y nosotros le colocamos. La labor nosotros iniciamos, bueno, no tenemos hora porque depende del clima. A veces el sol a las 9, empezamos después del mediodía. Envían un mensaje para aquellas personas que busquen ese sustento honradamente. Bueno, siempre hay que buscar la iniciativa para hacer lo bueno, porque hay personas que también optan a lo malo fácilmente, rápido y no buscan cómo buscar el diario a su casa. El grupo de jóvenes lo hacen con el objetivo de llevar el alimento a sus casas. Con mangas, cachuchas y otros elementos, se exponen a los rayos del sol para llevar ese cuarto de sombra a los conductores.